¡Ay, palomita! Ahora que estás a mi lado, estaré eternamente agradecido. Así te canta Natividad Huanca. ¿Cuál palomo vuelve a su nido? ¿Volviste junto a mi lado? Gracias por darme tu cariño. Siento vivir nuevamente. ¿Cuál palomo vuelve a su nido? ¿Volviste junto a mi lado? Gracias por darme tu cariño. Siento vivir nuevamente. Nos alejamos por un motivo, tú sabes lo sucedido. Lloraste por nuestra suerte, y yo también por mi destino. Nos alejamos por un motivo, tú sabes lo sucedido. Lloraste por nuestra suerte, y yo también por mi destino. Con mucho cariño, para la familia Baita Celada, en la ciudad más alta del Perú, Cerro de Pasco, Tierra de Machos. A pesar que nos separamos, no perdí las esperanzas, de estrecharte entre mis brazos. Y empecemos hoy nuevamente. Yo te daré algo hermoso, mi cariño muy sincero. ¿Vivirás siempre a mi lado? No habrá más desilusiones. Para ti, Hans Berbillar, el amor es uno solo, y tienes que saber corresponder. Sentí la felicidad, con tus sonrisas, cuando nos encontramos, ¿dónde quedamos? Un reencuentro para mí, inolvidable. Nunca podré olvidar, ni con la muerte. Así, Misael Yaxa, goza, goza, en nuestro pueblo lindo Santa Rosa de Ocopa. Misael Yaxa, goza, goza, goza.